Se celebra el 41 aniversario, para ello se va a hacer una marcha de antorchas el día lunes a las 18 horas. La concentración va a ser desde Yaganes y Maipú, y bueno, se van a acercar hasta acá, justamente hasta el monumento de las Molinas. ¿Quiénes estarán participando en esta marcha? Participan los herederos y obviamente también aquellas personas que se quieren acercar. ¿Los vecinos y vecinos se encuentran invitados a acompañar? ¿Deben traer algo? No, solamente la mejor predisposición y bueno, obviamente si quieren acompañar a la marcha sería importante y muy lindo. ¿A qué hace referencia la marcha que se tendrá el día lunes? Bueno, justamente como te digo, es en base al último amarre que fue hace 41 años, que se cumpliría el 24 de abril. Y bueno, a partir de ahí sería eso justamente, para conmemorar eso, ese hecho. ¿Quiénes estarán acompañando a esta marcha de antorchas? Y mismo también, ¿cuál es la importancia de que la población acompañe a nuestros héroes? No, es una fecha importante, bueno, justamente por el hecho de que se cumple un aniversario más y de este acontecimiento. De este acontecimiento y bueno, los que van a acompañar solamente la población o los que se quieran sumar, están todos absolutamente invitados. ¿Dónde se puede ver la invitación para que, bueno, teniendo en cuenta que va a ser el próximo lunes, tener la información fresca a mano? Se puede ver a través de redes sociales, en las páginas, diferentes páginas que tenemos del centro. Gracias. 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 Gracias.